Vamos a hablar entonces con la profesora, Mariana Palota. Profesora también. Profesora también, directora del Centro Educativo Jerárquico. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántas carreras están dictando en el Centro Educativo? Bueno, el Centro, cabe aclarar que el Centro Educativo de Jerárquicos está formado por distintos niveles. Está el jardín, el primario, se está gestando el secundario para el 2018 y el nivel superior de educación, que soy la directora. En ese nivel superior de educación, tenemos actualmente una carrera que es Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Pero ya en el próximo año, el 2017, comenzamos con la Tecnicatura Superior en Enfermería. A ver, antes de entrar con Enfermería, hábleme de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. ¿Esto ya tiene sus egresados? ¿Cuánto dura esta carrera? Esta carrera, en realidad, es jerárquico, ya hace más de 6, 7 años que la tiene. Por supuesto que ya hay egresados, que son profesionales que actualmente están trabajando en la Ciudad de Santa Fe y en toda la región. Es una carrera que dura 3 años, con excelente salida laboral, porque a partir de los cambios de ley que hubo, hoy por hoy todos los comercios, industrias y demás necesitan tener un técnico en seguridad y higiene. Precisamente ahí estamos viendo la placa, ¿no? De la Tecnicatura en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Exactamente, es una carrera, la verdad, que es muy linda, que tanto para hombres, mujeres, chicas, los grupos son muy heterogéneos, porque hay chicos que salen del secundario e ingresan a la Tecnicatura, pero también hay personas grandes que quieren mejorar en su carrera laboral, que les ha gustado la temática, así que realmente tenemos, por suerte, muy buena matrícula en esa carrera. Bueno, usted me hablaba del Instituto. ¿Alguna vez cuando estuvo acá Diego Zagardía ponderaba, no? Es decir, toda la modernidad, todo lo que se está dando desde el punto de vista educacional dentro del Instituto, inclusive con la conservación del medio ambiente también, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros podemos decir que el centro educativo está dentro de una infraestructura que es un edificio sustentable, ¿sí? Y, digamos, entra en armonía con todas las cuestiones ambientales y ecológicas. Es un edificio realmente de punta, acá en la ciudad de Santa Fe, que tiene todas las comodidades pensando en el cuidado del medio ambiente. Bueno, estaba viendo acá en el material que nos enviaron, enfermería es una de las primeras actividades dentro del campo de la salud, aunque recién fue reconocido como profesión a mediados del siglo XIX. Y, claro, el cuidar a las personas es una actividad tan antigua como la humanidad, ¿no? Exactamente, así es. Y si bien la imagen de quien cuida a las personas fue cambiando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, hoy por hoy no podemos pensar en un enfermero que no cuide, que no se brinde, ¿sí? Que no esté al servicio de quien lo necesita. Y en ese cuidado, esa palabra en realidad engloba un montón de cosas, como es la promoción de la salud, la prevención y la educación, ¿sí? Tiene esos tres conceptos muy importantes, ¿no? Por eso es que hoy un enfermero es una persona muy importante, dentro del centro de salud y fuera del centro de salud, ¿verdad? Claro, claro, digamos, es la asistencia, el apoyo, la ayuda del médico, ¿no es cierto? Exactamente. De una manera mucho más profesional que el suelo hecho de... Excelente el término que vos aplicaste, ¿no? Porque ha ido pasando el tiempo y esta tarea se ha ido profesionalizando. Por eso es importante saber que hoy por hoy se estudia y los egresados son profesionales, que no solamente tienen el dominio de la farmacología, la posibilidad de diagnosticar, la posibilidad de poner una vacuna, sino realmente llevan la profesión con valores, con ética, con dedicación y con servicio a la comunidad. Hoy se habla de un enfermero comunitario, ¿verdad? Que está al servicio de la comunidad. Bueno, acá hubo una polémica cuando, por decisión nacional, por otra parte, el Ministerio de Salud dejó sin efecto la carrera de paramédicos. Porque para eso está el enfermero profesional, que es... Lo que pasa es que estábamos tan acostumbrados a ver las películas norteamericanas donde todos son paramédicos. Pero un enfermero profesional, si se quiere, es un paramédico, ¿no es cierto? Sí, además es un paramédico, digamos, ¿no? El enfermero profesional supera los conocimientos del paramédico desde el lugar de que tiene tres años de estudio, más de la mitad de la carrera es práctica, práctica hospitalaria, práctica en clínicas, prácticas en geriátricos, en centros de salud, en donde ve la diversidad, las distintas formas en que podemos aplicar la salud. Neonatología, geriatría, ginecología, en fin. Bueno, por supuesto que todo lo que hacen los cuidados de los sanatorios y demás. Entonces, la verdad que es muy amplio los conocimientos que tiene que tener hoy un enfermero. Claro, usted dijo lo geriátrico, ¿no? Ahí también es donde se trabaja mucho con enfermeros. Claro, mucho, mucho. Es más, hay una materia específica en la carrera que habla del adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Es una materia anual en donde se estudia toda la problemática del adulto mayor. Porque nosotros no nos tenemos que olvidar que el enfermero establece un vínculo con su paciente y la familia. En donde es fundamental darnos cuenta que el enfermero, por lo menos el perfil al cual nosotros apuntamos, es un perfil de enfermero que le interese, que le importe la persona. Es decir, un enfermero humanizado, ¿verdad? En donde no se pueden descuidar estos vínculos, ¿no? Con las personas. Y es tan lindo cuando uno ve que no solamente el enfermero tiene los conocimientos técnicos, sino esa alegría de atender, esa alegría cuando va a atender a las personas. Hay profesiones que son vocacionales, indefectiblemente, si no vas camino al fracaso. O sea, si lo haces por una salida laboral, lo más probable es que lo abandone. El enfermero, el maestro, el agente de seguridad, nosotros los periodistas. Es decir, son carreras vocacionales, porque si lo haces únicamente como una salida laboral, no la soportás. Entonces, el enfermero, no sé todo, si tienes enfermería para hacerme unos pesos. No, lo más probable es que te acabaron. Es importante también destacar que las autoridades del Ministerio de Salud a nivel nacional han estimado que para el 2020 se van a jubilar aproximadamente 56.000 enfermeros. Motivo por el cual necesitamos cubrir esos puestos. Y hoy por hoy la enfermería es una de las, digamos, demandas laborales muy importantes. Pero tal cual, como vos decís, no se sostiene en el tiempo si no hay una vocación, ¿verdad? Porque no deja de ser algo... Es estresante. Exactamente, extremadamente. Con personas enfermas, con sus patologías psicológicas. Pero créanme que es una gran... Contenerlos espiritualmente. Exacto, pero es una gran satisfacción que siente el enfermero cuando está colaborando, ayudando a la recuperación de esa persona, ¿verdad? O acompañando en esos momentos, ¿no? No cualquier persona estudia esto y es por eso que los que estudian realmente se dedican y... Ah, es que tiene un gran amor al prójimo y además un gran poder de contención. Porque el médico cuando usted tiene una internación no está un rato, ¿no? El que está permanentemente es el enfermero. Exacto. Al que usted requiere es al enfermero cuando está internado. Exactamente. Es el que le da la contención, que dice, no, está todo bien, que esté tranquilo. Y con quien habla la familia y con quien le demanda cuestiones, le pregunta, le pide consejos, ¿verdad? Entonces es el enfermero que está en la comunidad, ¿no? Por eso hablamos de la enfermería comunitaria. Además tiene que tener una gran práctica psicológica porque te quiero ver después cuando sales del sanatorio del hospital y llegar a la casa. Exactamente. Y sacarte toda esa carga emocional. Exactamente. Bueno, pero tenemos tres años para preparar a las personas, para saber establecer, digamos, esa separación, para poder establecer los distintos roles que tenemos como personas, como sujetos. Así que durante esos tres años se prepara al profesional para todas estas cuestiones. Bueno, y al estar conectado directamente con la monitor jerárquico, que tiene experiencia ya, conocimientos en el ámbito de la salud, esta carrera viene muy bien. O sea que ya está abierta la inscripción. Sí, sí, las inscripciones ya están abiertas. Se pueden comunicar de lunes a viernes al 450-4873. También, por supuesto, nos pueden buscar a la página de Facebook, Instituto de Educación Superior de Jerárquicos. Y se pueden acercar a Pedro Díaz Colodrero, 30-50, de 17 a 22 horas. Es importante saber que nosotros dictamos la carrera en turno tarde-noche, lo que permite a los estudiantes también poder trabajar durante el día. Porque se cursa de 6 de la tarde a 10 de la noche. Exactamente, así es. Así que, bueno, los esperamos a todos los que quieran buscar mayor información, que les mostremos nuestras instalaciones. Como habíamos dicho al principio, nosotros tenemos instalaciones, la verdad, que muy acordes y muy cómodas para el ambiente estudiantil. Y estamos preparando todo lo que hace a los talleres de enfermería, con simuladores, con todo lo que hace el office de enfermería y demás, para que los chicos realicen también prácticas dentro de la institución educativa. El cursado de materias dice presenciales, semi-presenciales y libres. Exactamente, sí, señor. Tenemos la posibilidad de ofrecer cursados de materias presenciales. Por supuesto que las prácticas son presenciales, porque eso no lo pueden hacer libre. Aquellas personas que trabajan y demás pueden cursar de manera semi-presencial. ¿Qué significa esto? Se puede inscribir en una materia y cursarla cada 15 días. ¿Se entiende? Y después, si no libre, lo que significa, como en la facultad o como cualquier otra institución educativa, anotarse y después ir a rendir en diciembre o en julio la materia y aprobarla, si Dios quiere. Bueno, muy bien, Mariana. ¿Le esperamos dentro de los tres años? No, no tanto. No tanto, no tanto. ¿Cómo están los primeros direccionados? Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Bueno, perfecto. No, gracias a ustedes. No, por favor. Bien.